Comencemos. Caminar, hablar, 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 ayudar, 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 pintar, 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 jugar, jugar, comprar, comprar, vender, 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 limpiar, 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 repetir, vivir, correr, caminar, caminar, hablar, ayudar, cantar, pintar, 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 caminar, hablar, ayudar, 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 pintar, jugar, comprar, comprar, pintar, limpiar, 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 jugar, jugar, comprar, comprar, limpiar, muy bien, continuar, practicando mucho en casa, lo puede hacer con sus familiares y de esa manera aprender más sobre el lenguaje de señas nicaragüense. ¡Gracias!